El Humboldt en un principio era, sobre todo lo escolar, el día de hoy las escuelas siguen siendo la base donde el chico conoce, donde hace su primer acercamiento, el sentimiento de los chicos por su escuela en la escuela ir a acompañar a su compañero que en ese momento está formando parte de la selección y demás, no existe Un momento del torneo, los últimos 5 segundos de la final ¿Por qué? Cuando te das cuenta de que ganaste, yo me tiré al piso y fue como que me liberé, fue hermoso El tema de ser arquero es para mí un rol difícil e importante a la vez porque el último recurso que te puedes llegar a salvar es un rol que tiene mucha presión y también juega mucho el tema de la cabeza ahí adentro de que si te meten un gol ya tener que estar leyendo al otro de que bueno, capaz el siguiente tiro me tira de vuelta al mismo lugar o le hago tal cosa para hacer que me cambie en la final que fue contra Tucumán nosotros habíamos visto el partido anterior de ellos vimos que tiraban casi siempre abajo entonces leímos eso con el profe y bueno, la final fue todo así en real y bueno, se atajó un montón en esa final creo yo y contento con el resultado y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!